Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bueno, regresé, aquí estoy, estaba de parranda, no mentiras, estaba trabajando full, sigo trabajando full, pero hay que sacar tiempo para todo y hacer un balance en la vida, porque de eso se trata la vida, ¿no? De que podamos tener un balance para absolutamente todo, y ustedes saben, mis amigos, que son mi prioridad también, así que por aquí estoy, y decidí hacer este video porque quiero abarcar muchos temas en un solo video, ¿listo? Bueno, primero les quiero decir que el video que les grabé de las cremas de mi rutina mañanera, se me olvidó poner un producto que me han preguntado mucho o le han preguntado a mi asistente cuando le han hablado, ¿para qué sirve? Ok, ese producto es el de lavar el rostro, que es este, es el limpiador, este no se los coloqué en el video, así que esta es mi rutina en la noche, de hecho la rutina en la noche es exactamente la misma, solamente que no me he hecho mi protector solar, que eso tampoco se los grabé. En la rutina de la mañana, pues después de toda esa rutina me pongo mi protector, en la noche me lavo con esto, ya lo ven, y este, pues obviamente no me pongo bloqueador. Esto también lo pueden conseguir en la misma página, les voy a volver a dejar aquí la información con quién comunicarse, a dónde, cómo y cuándo, y recordar, muy importante, que solamente las personas que están en Polonia, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, y el Reino Unido pueden adquirir estos productos, ¿listo? La otra buena noticia respecto a este mismo tema, es que esta mañana el CEO anunció que ya está de regreso el Rewind, que yo les hablé de este producto en mi rutina mañanera, si no han visto ese video, vayan aquí abajo, que ahí está grabadito, esto es como tener botox líquido, o sea, es una cosa absurda, te deja la piel súper linda, cierra los poros, te deja como... bueno, no así, te deja bonita, pero te deja la carita súper templada, a mí me fascina, y ya está disponible, de hecho yo corrí porque ya se me acabó, ya lo tengo, así que estoy usando las muestras, y la otra buena noticia es que ya voy a dejar de usar mis sobrecitos, este también se los hice en el video, que está la cremita debajo de los ojos, se había agotado, ya hacía como un mes, estaba desesperada, ya salió, hoy también lo anunciaron, así que para las chicas que compraron los productos y que no pudieron comprar este ni el Rewind, pues ya les quería contar que ya están disponibles, así que vayan, corran y hagan su comprita para que tengan esta piel divina, miren, yo no tengo filtro, obviamente porque para ustedes, pues yo no puedo poner filtro, ya que lo grabo con mi celular, tengo solamente una luz, el anillo, el ring, y la cámara del celular, obviamente tengo maquillaje, tengo base, yo no me he hecho 3 kilos de base, pues lo normal, y la verdad es que siento que la piel la tengo más linda que nunca, a mis 34 años, modestia aparte, y definitivamente es gracias a estos productos, porque ya les he contado que los he utilizado, he utilizado muchos productos de diferentes marcas, marcas caros, más o menos, no tan caros, o sea, y estos productos, wow, han hecho un cambio increíble, tanto en mi cabello, como en mi rostro, así que también me están preguntando mucho que qué shampoo utilizo, utilizo los de esta misma línea, ustedes ya saben que meses atrás utilicé otra marca, que estuve utilizándola durante un año, y desde que empecé con esta marca que es Monet, la verdad es que me casé con absolutamente todos los productos, porque lo bonito de esta marca es que ustedes pueden comprar shampoos y acondicionadores y tratamientos dependiendo de la necesidad de cada una, o de cada uno, por ejemplo, hay para cabellos secos, para gente que quiere que le crezca el pelo, para gente que tenga caspa, para gente con el cuero cabelludo muy grasoso, muy seco, o sea, hay para todo, o sea, que de esa misma línea de productos, yo puedo ir variando, yo ahorita estoy utilizando el de volumen, ya les hice ese video también de cómo me hago el blower, cómo me preparo el cabello antes de, pero estoy utilizando la línea de volumen, ya apenas se me acabe, pues voy a intentar aprobar otra, pero lo bueno es que es de la misma compañía, así que hay para todos los colores y sabores, así que ese tema lo quería concluir por aquí. Otro tema importante que quiero abarcar el día de hoy es que alguien me escribió ayer en mis redes sociales, me puso que le diera un consejo a estos actores jóvenes que están incursionando en la carrera de la actuación, y bueno, me llamó mucho la atención porque yo también estuve ahí, yo también tuve sueños, yo también estaba muy ilusionada con ser actriz en algún momento, y es una carrera muy linda, si tú quieres ser actor, si tú quieres ser actriz, lo que yo te puedo decir es que luches por tus sueños, que no desistas, que tengas fe, que te prepares, que te prepares, es lo más importante, hay demasiada competencia allá afuera. Los doctores van a la universidad, hacen su doctorado y estudian por muchos años, los mismos los actores tienen que hacer exactamente lo mismo, yo si tengo un casting lo preparo con un maestro de actuación, de dicción, si es en inglés también, entonces es muy importante que sepan que la preparación es básica y que se va a notar la diferencia cuando ustedes vayan a un casting, y estén preparados, se va a notar la diferencia con alguien que no esté preparado, y cuando digo preparado es estudiar su libreto, aprendérselo bien, y que alguien se los monte, los dirija, por supuesto es importante que tomen cursos de actuación, en Miami, yo fui al Miami Tate, yo creo que todavía está Prometeo, es un curso de actuación de teatro, y es muy muy bueno, si están en Miami eso les puede ayudar muchísimo, yo lo hice jovencita, de hecho estuve ahí como tres años, así que nada, busquen esa opción siempre de prepararse, que tiene que ser su prioridad, y nada, yo les deseo todo el éxito del mundo, todas las personas que quieran incursionar en ese mundo tan increíble, es un mundo que me ha llevado aquí, a donde estoy, me ha llevado a tener millones de seguidores como ustedes, que me siguen, me quieren, y de verdad que es una carrera muy bonita, y yo siempre he dicho que lo importante no es llegar, sino mantenerse, yo llevo demasiados, bueno, casi tres años fuera del aire, y todavía tengo el cariño del público, se acuerdan de mis personajes, y eso yo siento que es mantenerse, no quiere decir que ya voy a dejar la actuación, no, siempre lo he dicho, en el momento indicado, regresaré, si ese proyecto que me presentan es algo que me mueva, y me motiva demasiado, me motive demasiado, pues regresaré, por el momento estoy muy feliz como empresaria, la verdad es que me está yendo muy bien, y estoy muy 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 contenta, y eso me lleva al siguiente punto, que es mi colección de lentes, mis amores, están a punto de agotarse, gracias a Dios, estas gafas se han vendido solitas, obviamente yo quiero que se vendan, obviamente quiero que se vendan, porque quiero sacar otra colección, porque quiero hacer otro diseño, y la respuesta del público, hace que yo haga eso, cierto, que saque nuevas colecciones, que saque nuevo diseño, porque me estoy dando cuenta que les gusta, así que les agradezco, a cada uno de ustedes que ha comprado, mis lentes, mi colección, y les quería anunciar eso, que ya pues estamos casi, bueno, a mediados de noviembre, y nos quedan como 84, gafas nada más, de muchas que sacamos, así que, si no tienen las suyas, corran, hoy más tardecito voy a subir una fotico, a mis redes sociales, de los lentes, ustedes saben que me encanta hacer mis fotos, y bueno, es una sesión de fotos muy lindas, así que, muy linda, perdón, así que voy a subir esa foto en un rato, y nada, corran a comprarlas, porque se acaban, y no voy a sacar, eso sí se los prometo, hasta el otro baño, listo, cambiando el tema drásticamente, porque, me han preguntado mucho esto, y las personas que se quedaron sin ver ese video, bueno, si no lo han visto, más imagen, que está por aquí, que fue que les quedaron videos de mis tenis, pero me han preguntado muchísimo por este zapato, que mostré, que lo tengo así, marcadito, estas son las iniciales de mi esposo, y mías, JNX, esto lo pueden hacer con esta compañía, ustedes van online, y ponen y diseñan lo que ustedes quieran, o como quieran, así que, y de hecho, este color yo lo diseñé, por el adentro, todo, 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 una súper buena opción, para tener tenis originales, y quería volvérselos a compartir, porque, me han preguntado muchísimo, esto es como una recopilación, de todos los mensajes que he visto, y de preguntas que me han hecho, entonces, por eso quise hacer este video, así, respondiéndoles, en uno solo, que es más fácil, ¿cuál es la base que utilizo? utilizo la base Dior, que es la Air Flash, el número es, es que antes era 301, ahora es 3W, pero, ustedes pueden ir, a cualquier tienda, donde sea que los vendan, para que se hagan la prueba, porque pues, tu piel no es igual a la mía, o el color, entonces, es importante que lo hagan, antes de comprarlo, esta es la base, ¿qué protector solar utilizo? ya lo han visto también, en mis videos, es este, tómenle la fotico, por ahí, a ver, un minuto, lo pueden ver bien, es de Skin Celticals, Celticals, bueno, algo así, tómenle la foto, por favor, esto yo lo compro, donde mi dermatóloga, así que, no sé, donde más lo puedan conseguir, pero busquen la marca, tiene un poquito, de colorcito, así que es muy bonito, porque, basta para ir al gimnasio, me lo aplico, cierto, en las mañanas, y me da como, un tono, bonito, que como me cuido, mis pestañas, ya saben que, tengo extensiones de pestañas, ya me las tengo que ir a hacer, el viernes, de hecho, tengo cita, como me cuido mis pestañas, muy curioso, porque me escribieron, es que yo he escuchado, que uno no se puede lavar los ojos, imagínense, donde yo no me hubiera lavado los ojos, hace seis meses, que las estoy usando, no, sería una locura, no, todo lo contrario, yo sí me lavo la cara, obviamente, común y corriente, me pongo algo así, no me restriego durísimo, que es algo que, de todas maneras, no debemos hacer, porque pues nos arrugamos, entonces, me hago así, y yo no uso, realmente, este, sombras, a menos de que tenga un evento, una fiesta, o, la actividad lo requiera, pero mi vida cotidiana, me la paso así, sin nada, entonces, pues es perfecto, porque no me tengo que hacer nada, si están pensando, en hacérselas, la verdad es que, yo estoy súper contenta, que si la voy a usar toda la vida, no sé si la voy a usar toda la vida, a lo mejor un día, decida descansar un poquito de ellas, aunque ya traté, y me la dejé un fin de semana, sin nada, y luego dije, ay no, 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 no puedo vivir sin ellas, porque es que es muy fácil, uno se levanta ya arregladita, el maquillaje es mucho más fácil, hacérselo, si están en Miami, y quieren saber a dónde voy, voy a casa de lashes, que también lo han visto en mis historias, de verdad, que hay mil quinientos lugares diferentes, para hacerte, este tipo de procedimientos, y yo estoy muy contenta, donde estoy, siento que cuidan muchísimo, tus pestañas, además de ser súper amables, y tener una atención increíble al cliente, así que, bueno, eso por ahí, les quería responder, le quería responder a la chica, que me preguntó específicamente eso, si me lavo mi cara, obviamente, y yo siento que al tener estas pestañas, pues, como no me tengo que restregar, casi los ojos, porque no me tengo que quitar pestañina, ni nada, pues, me voy a arrugar, un poquito menos, que cuál es el negocio que estoy haciendo, mis amores, estoy haciendo, una red de mercadeo, para los que tienen Open Mind, la red de mercadeo, obviamente, es el negocio del siglo XXI, es el negocio que está haciendo gente rica, millonaria, porque, de verdad, que el plan de compensación de esta empresa, es una, una cosa increíble, aparte de todo lo que la empresa da, o sea, hacen cosas muy lindas por otras personas, ayudan a muchas, a muchas obras benéficas, y pues, yo les he dicho que ese es mi objetivo en la vida, y además, es, es este, el lugar en donde yo sé que voy a poder ayudar a mis niños en la Guajira, porque es un negocio que, que como les digo, el plan de compensación es muy, muy bueno, y además, puedo impactar a demasiadas mujeres, puedo impactar a demasiadas vidas, que ese es mi objetivo, o sea, tengo mujeres ahora en mi equipo, que me dicen, Jimena, llevo tres años sin trabajar, y saber que me dicen una semana, mil ochocientos dólares, porque me mandó la prueba, de que le llegó así su cheque, y tiene a tres, cuatro personas en su negocio, yo me quedé así de, wow, o sea, de verdad, este, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero hacer con la influencia que tengo, poder ayudar a que las personas, las personas, perdón, tengan una mejor vida, que se superen, que tengan independencia económica, independencia financiera, que valga la redundancia, sino que se escucha más lindo, independencia financiera, así que, nada, eso es lo que estoy haciendo, ese es el negocio que estoy haciendo, y estoy sumamente contenta, estoy muy ocupada, porque como yo siempre he dicho, si se quieren unir a mi equipo, mejor dicho, tengo mujeres que trabajan, y si se inscriben conmigo, y quieren trabajar en mi equipo, y en ese negocio, necesito mujeres berracas, como decimos en Colombia, que quieran guerrearla, y salir adelante, y luchar, y de verdad ponerle el mil por ciento a este negocio, así que bueno, ya cerrando ese tema, mis amores, vamos al otro, por último, y porque estoy inspirada, en esta época, ya casi navideña, que me gusta tanto, que por cierto, la otra semana, voy a hacer mi arbolito, les voy a grabar un video, haciendo mi arbolito, para que vean, todo el trabajo que paso, pero bueno, volviendo al tema, de regalito, que quiero hacerles, yo utilizo estos vestidos, que es una marca, que me mandan pues, de Nueva York, estos vestidos, son no tan baratos, y la persona que me los envía, yo trabajé con él, me acuerdo cuando estaba empezando, en mi carrera, y que hacía cositas de modelaje, él me contrataba, en los shows, de ropa, para modelar sus vestidos, y quedamos siempre muy buenos amigos, él está en Nueva York, como les digo, y tiene ropa muy linda, tengo el mismo estilo, de este vestido, en diferentes colores, uno está en rojo, amarillo, azul, negro, y naranja, que ustedes me los han visto, y siempre me los chulean, muchas gracias, y la razón, por la que les voy a regalar, este vestido, es porque, me nace en el corazón, porque yo sé que, les puedo mandar uno nuevo, pero, yo sé también, que hay mucha gente, que quisiera, tener este vestido, que ya fue usado por mí, y no quiero sonar, feo, diciendo esto, pero pues, hay gente que me ha escrito, que por qué, no hago una donación, de un vestido mío, que les encantaría tener, entonces, además, que estos vestidos, ya los descontinuaron, o sea, que ya no hay, este vestido, en ese color, así que por eso, se los quiero regalar, entonces, ahorita mismo, escríbanme, por aquí en los comentarios, por qué razón, tú quisieras tener este vestido, eh, para qué lo vas a usar, ok, y yo voy a escoger así, con los ojos cerrados, a la ganadora, listo, les voy a mostrar el vestido, es este, vayan a mi Instagram, que bien abajo está, este vestido, que me lo puse un día, cuando fui a cenar con mi esposo, y estamos de la mano así, se ve como la ciudad, y bueno, la verdad es que, les encantó este vestido, así que, me nació del corazón, hacerles, este regalito, a una de mis seguidoras, así que, pilas, empiecen a comentar, ya por aquí, y, les envío, este vestido, lo antes posible, les mando muchos besos, mis amores, ahora sí, creo que, abarqué varios temas, perdón, a veces hablo rápido, hablo mucho, así que, bueno, les mando besos, nos vemos, la próxima semana, quizás mañana, les vuelva a subir otro video, así que, nada, les mando un beso, se les quiere mucho, chau, chau.